¿Qué onda gente? Seguimos con Blade of Evolution Con este mangua que estamos empezando recién Ya no nos falta poco para ponernos al día la verdad Así que bueno, sin más vacilación vamos a seguir Chao, bye ¿Te encuentras bien? No te preocupes, no es la gran cosa Amigo, ¿qué onda con el lobo, amigo? Grrr Solo sufrió una pequeña herida Pequeña herida, dice amigo No jodas, mira su brazo ¿Ves? No es para tanto ¿Y cómo va la pelea con aquel monstruo? Bueno, se va a curar Nada bien Después del anuncio Vinieron unas 30 personas Y rápidamente comenzaron a atacar Pero todos rápidamente se dieron cuenta Que esos ataques no funcionaban contra el monstruo Habían suficientes cazadores de alto rango Pero el monstruo tenía una habilidad de escudo Que reduce el ataque físico y mágico Incluso otorgue inmunidad a los efectos de estado negativo No tenemos ninguna idea de cómo romper ese escudo Bueno, está roto entonces Un escudo Darkie, hazme un favor Tu y Shaobai tendrán que enviarme al cielo y ponerme encima del monstruo ¿Qué estás pensando? Ese monstruo es al menos un rango supremo Y sobre el escudo Y sobre el escudo Peleamos primero Y luego veremos qué pasa Vale, tiene un plan Bueno, si insistes Queridos espectadores La transmisión en vivo se detendrá aquí No, hermano La parte buena está por comenzar ¿Ella llamó a ese tipo? ¿Sean rang ¿Ignora a sus fans ahora que tienen novio? Entonces, vamos a divirtirnos un poco esta vez Lárgate de mi camino Deja de bloquear mi camino a la fortuna Ese monstruo es mío ¿Ah? No obtendrás nada si te quedas ahí, perdedor Vamos, Darkie Shaobai Tú serás el apoyo ¿Por qué parece como si fuera una mascota como Darkie? Ráfaga de fuego Líder del gremio No está funcionando El escudo sigue intacto ¿Por qué? ¿Será porque no sabemos cómo funciona el escudo? ¿Ah? Oh, la, 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 la ¿De dónde vino? Técnica de corte de cuchillo Doble golpe ¡Mierda, mi moto! ¿No le he hecho ningún daño? Tendrás que pagar por esto Intentemos de nuevo Sé quién es este random, pero apareció de la nada ¡Ey, chico! Incluso si golpeamos más de 100 veces No le harás daño Deja de hablar Eres muy ruidoso Ojo Darkie ¡Rar! ¡Activar habilidad! Transformar en hombre, el lobo ¡Pfff! ¡Woo-woo! ¡Pfff! Ojo, el plan es ir por el cielo, ¿verdad? No sé exactamente cómo funciona ese escudo, pero... ¡Yes! No puedo dejar que otros tomen la iniciativa Técnica corte de cuchillo Solo puedo atacar Ojo, subió No sirve de nada Ok Espera Notificación El ataque fue un golpe crítico Notificación Golpes críticos precisos Está activada Parece que... ¡Funciona! Con el golpe crítico pasa la barrera ¡Mierda! ¡Darkie! ¡Ve y proteja ese rank! ¿Ya? ¡Woo-woo! Ya la agarro, la agarro Bien Su escudo está roto ¡Woo! ¡Genial! ¿Qué? ¿El escudo se rompió? Entonces me ataque Creo un milagro Bueno Ataquemos mientras el hierro está caliente ¡Vamos otra vez! ¡Ataquen con todas sus fuerzas! ¡Sí! ¡Ráfaga de fuego! ¡Corte de espada! ¡Técnica corte de cuchillo! ¿El jefe está muerto? ¿Qué es lo que está muerto? ¡Qué patear el trasero! ¡Yo fui el único que pudo romper la barrera! ¡Tú solo quieres robarme mi kill! ¡Él está furioso! ¡Ey! ¡Mira! ¡No puede ser! ¡Él ni siquiera pudo golpearlo! Y ahora está haciendo una escena ¡Oye! ¡El jefe fue noqueado! ¡Pero tú no fuiste quien rompió el escudo! ¡Fue ese tipo! ¡Claro! ¡Pah! ¡Recuerda esto! ¡La próxima te mataré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Como quieras! ¡Estoy tan furioso! ¡Ja! ¡Antes que ponerte furioso! ¡Podrías prestar atención al jefe! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Vixie! ¡Cambia modo de ataque! ¡Forma! ¡No! ¡Cañón cuántico! ¡Un transformer, amigo! ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Esta chica está loca! ¡Está re buena igual! ¡Juan Tu! ¡Nueva técnica del gremio! ¡Ah! ¡Es del gremio donde está la loca esa! ¡Arquitecta! ¡Finalmente! ¡Es hora del show! ¡Las palmas de mis manos sudan y tiemblan levemente! ¡Mi corazón sigue latiendo debido a la tensión! ¡Pero se ha llegado a este punto! ¡Web! ¡Ah! ¡No tengo escapatoria! ¡Unos días atrás! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Estás aquí? ¡No me jodas que va a matar al prota! ¡Que va a querer matar al prota, Magetón! ¿Qué sucede? ¡Solo es una mazmorra! ¡Yo debería haber vuelto! ¡Rrr! ¡Vip! ¡El usuario que usted ha marcado no está disponible temporalmente! ¡Por favor! ¡Vuelvo a marcar más tarde! ¡Ah! ¡El hermano es el... ¡El tipo que andaba con la loca! ¡Hermano! ¡Estás tardando! ¡Tal vez surgió un accidente! ¡No! ¡No! ¡En este momento! ¡Debo hacer algo! ¡Incluso si el anuncio del resultado de la mazmorra se atrasa! ¡Siempre y cuando hackees el sistema de la asociación de cazadores! ¡Definitivamente puede encontrar el resultado que quiero! ¡Yerusalén! ¡Inicia el programa de hackeo! ¡El reconocimiento de la función de voz es correcto! ¡Y el sistema de hackeo está empezando! ¡Conéctate al sistema de la asociación de cazadores! ¡Y busca detalles acerca de la mazmorra Suyu! ¡Accediendo al sistema! ¡Número de mazmorras asaltadas por Suyu hoy! ¡Una! ¡Iniciando análisis en segundo plano! ¡Extrayendo los detalles del asalto! ¡Descifrado inverso en progreso! ¡Progreso! ¡30%! ¡55%! ¡60%! ¡86%! ¡93%! ¡Descifrado terminado! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Insuficiencia de permisos! ¡El sistema de la asociación acaba de activar una defensa de nivel 3! ¿Cómo? ¡Era solo un asalto común de una mazmorra! ¿Por qué estar restringido? ¡No! ¡Lo que ahora es más importante! ¡Desconéctalo de inmediato! ¡Implanta un programa con un formato de autoformateo! ¡Entendido! ¡Reseteo del programa en progreso! ¡Permisos insuficientes! ¡Permisos insuficientes! ¿Qué sucedió en esa mazmorra? Amigo, nos entrega a su hermano Seque sin brazo. ¡Espera! ¡Incluso sin el suficiente permiso! ¡Mientras me enteras cerca de todos aquellos que participaron en esa mazmorra! ¡Al rastrear lo que les sucedió después de la mazmorra! ¡Debería poder comprender lo que pasó! ¡Suke! ¡Cree en ti misma! ¡Eres un arquitecta! ¡Permisos insuficientes! ¡Permisos insuficientes nuevamente! ¡Alta PC Gamer! Amigo, yo también quiero tener una PC, sí, weón. Un setup así. Lo que sucedió con aquellas personas que participaron en la mazmorra aquel día, ha sido etiquetado como altamente clasificado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No. Debo calmarme en una situación como esta. Debo creer en mí misma y no desesperarme. Tiene que haber una manera. No debo. ¿Qué le pasa? Realmente estoy nerviosa. Siempre hay una solución. No puedo creer que no haya comido nada en toda la noche. ¡Tiempo de comer! A pesar de que mi hermano siempre fue el que cocinaba. Está bien. Pidamos comida domicil... ¿Por qué no cuentan esto, amigo? Lo siento innecesario. Tanta web... Muy largo. Una orden. Muy bien. Una orden que solo requiere que pongas tu dirección. Mi direc... Dirección. Mi dirección es... No hay necesidad de apurarnos. En circunstancias como esta, solo debo abrir la app de navegación y buscar una calle cercana o un punto de referencia basado en mi... No sabe ni siquiera dónde vive. ¿Qué mierda es esta tipa? No sale. No sale su casa. ¿Pero no acaba de llegar a su casa? Luego pongo el nombre de mi vecindario y número de casa. Poner... ¿Qué le pasa? No. Esto no debería ser así. La dirección de la casa. ¿Qué le pasa, amigo? Eso es algo que todo mundo conoce. ¿Biulu, biulu? ¿Biulu, biulu? ¡Bixi! Parece que siempre me ha cuidado mi hermano. Resulta que sí, mi hermano. Ni siquiera puedo pedir a domi... ¿Qué mierda es esta tipa, weón? ¿Qué onda? Ring, recordatorio urgente. La transmisión en vivo del streamer que sigues. Tan Xiaobai, ojo. Ha comenzado su transmisión actualmente trayendo la interfaz de transmisión en vivo para ti. Nomás y caballeros. Este es Tan Xiaobai. Trayéndoles un combate a muerte entre bronce y contra plata. Los competidores de hoy son Rang y... Ojo. Debes traer de sonra tu nombre, di. Soy una zorra. Una zorra sin vergüenza. ¡Cuánta maldad! Espera. ¿Ese es Son Rang? O escogerás la muerte en su lugar. Soy una zorra. ¿Cómo lo pensé? Ese es Son Rang, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es el acceso de información de todo mundo restringida? ¿Por qué eres el único sobreviviente? ¿Y cómo te atreves a burlarte de otros? Para, ¿su hermano no es el que le quitaron el brazo? Pensé que era el que le quitaron el brazo. Ahora lo comprendo. La culpa no es de nadie más que mía. Mi tonto corazón lleno de ingenuidad. Lo lamento, Bixi. Empezando desde hoy. Tu, Wii, existes solo por el odio. Dos días después, en gremio Juan Tu. Jefe, hay una mujer que quiere verlo. Y dice que quiere unirse a nuestro gremio. ¡Oh! Ella es una arquitecta. Arquitecta. Interesante. ¿Hay algún problema? Creo que flasheé. Pensé que era el hermano de este. No, solo es interesante. Es una profesión opuesta a la de cazador. Ellos usan los puntos de cazador como moneda. Usan las tarjetas de plata de la asociación ganadas con los puntos de contribución. En esencia, los arquitectos utilizan la ciencia y otros métodos para analizar los monstruos y sus habilidades. Ya que no pueden utilizar el sistema. Vale. Oh, ellos son personas ordinarias que quieren ser como los cazadores. Pero las personas ordinarias no necesitan participar en eventos relacionados con monstruos. Así que el número de arquitectos es extremadamente raro. Representando solo el 5% del total de humanos. Los ojos son muy pequeños, entonces. Tal persona pidiendo unirse. ¿No es muy interesante? Ya que ella está aquí, déjala pasar. Sí, señor. Entonces, ¿quieres unirte a nuestro gremio? ¿Eres un arquitecto? Es correcto. ¿Por qué quieres unirte? Por Sunrang. Mi hermano entró a la Dungueon con él. Pero él desapareció de acuerdo a lo que sé. Él es el único que sobrevivió. Entonces sospecho que el asunto está relacionado con él. Dungueon no es donde todos murieron y el prota se salvó por la espada. O sea, ¿el comienzo? WTF. En la transmisión anterior, Sunrang derrotó a Lin Hiao y lo humilló. Que sin duda humilló al gremio Juan Tu. Entonces, si el incidente de mi hermano está relacionado con Sunrang. Entonces tenemos un enemigo en común. Sunrang, ¿verdad? Interesante. Entonces, necesitamos aclarar dos cosas primero. Primero, porque tenemos algo con Sunrang. También usamos nuestros propios canales de investigación. Lo cierto es que algo sucedió en el asalto a la mazmorra. Todas las personas presentes, excepto Sunrang, murieron en batalla. En otras palabras, tu hermano no está desaparecido. Está muerto. ¿Qué demonios pasó? Perdón. No sabemos los detalles. Solo sabemos precisamente por ese incidente en el que Sunrang golpeó a Lin Hiao. ¿Qué tenía que ver este tipo que lo puso a prueba? Este es el tipo que lo puso a prueba al prota. ¿Qué tenía que ver él ahí? No entendí. Nosotros defendemos lo nuestro y él nos ofendió. Aquellos que violan los intereses de Juan Tu deben pagar a toda costa. Y la gente de Juan Tu debe ser protegida a toda costa. Este es el credo de nuestro gremio. Matar a Sunrang no tiene nada que ver con sentimientos humanos. Pero sí con los principios del gremio Juan Tu. Si confirmas esto y sigues queriendo unirtenos, entonces les daremos la bienvenida. Me uniré y... Si este asunto está realmente relacionado con Sunrang, lo mataré yo misma. Vale. Espera. Tengo una solicitud más. Aunque reconozca tu meta. Juan Tu es el más grande gremio de pelea de la ciudad H después de todo. Te daré un mes para que llegues al rango B. Y mi sugerencia es que te unas a la RAI de nuestro gremio para que ganes puntos suficientes. ¿Qué tal eso? ¿Lo podrás hacer? No te preocupes. No necesitas decirlo. Ya no soy una niñita que solo podía investigar en el pasado. Jefe. Creo que fuimos muy duros con ella. ¿Estás preocupado? No, no le estoy. ¿En serio crees que ella tiene la conciencia para unirse a Juan Tu? Aquellos que vean a los intereses de Juan Tu deben pagar a toda costa. Y las personas de Juan Tu deben estar pro... Pero ella se ve como una clase de mujer estúpida. ¿Qué? Solo es un pequeño precio. Va a usarla. ¡Ataquen! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! Cuando el monstruo caiga, golpeenlo. ¡Bien! Granada. Proyección cuántica. La protección cuántica. Una UI que puede ser proyectada de la nada para mostrar el estado de salud del monstruo. Armadura y poder mágico en un estado intuitivo. En adición, el lanzamiento puede también analizar las debilidades y mecanismos del monstruo. ¿Qué fue eso? ¡Está siendo analizado, presidente! ¡El monstruo se está levantando de nuevo! ¡No sean ociosos! ¡Continúen atacando! ¿Qué? ¡Es hora! ¡El gremio Juan Tu será mi nuevo hogar en el futuro! ¡Así que debo conseguir suficientes puntos de contribución! ¡Y esta recompensa de emergencia, sin dudas, es una buena oportunidad! ¡Vamos! ¡Super Conduc! ¡Impacto! 2239 de daño. Parece que el efecto no es malo. ¡Espera! La ranura de armadura. ¿Por qué empezó a parpadear? Jefe, los datos del monstruo ya están. Accede de inmediato al sistema y transmítelos a todos a través del canal de batalla. ¡Sí, sí! Este monstruo tiene una habilidad de escudo recargable. Cuando el escudo existe, puede ser inmune a todas las habilidades de debuff, que evita el 99.9% del daño. Solo hay dos formas de romper el escudo. Una es atacar gradualmente debilitando el escudo, y la otra es usar un efecto debilidad para debilitar algún punto. El monstruo tiene cuatro debilidades sobre todo el cuerpo, localizadas en el hombro izquierdo y derecho, abdomen inferior y la cintura. Tan pronto como la debilidad sea rota, el escudo del monstruo podrá cargarse de forma inmediata. En otras palabras, tenemos que romper el escudo al menos cuatro veces. ¡Ojo! Jefe, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo se supone que sepa? Jefe, 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 ya que ese chico rompió el escudo. ¿La respuesta no es simple? Solo deja que lo haga de nuevo. Ese es el tipo que rompió el escudo. Así que solo podemos dejarlo hacerlo de nuevo. Lo siento, pero no puedo hacer eso. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Dije que no puedo hacer eso. ¿Qué quieres decir con no puedo? Mi efecto de debilidad es una habilidad pasiva. Solo funciona después de un golpe crítico. Pero no tengo ninguna habilidad activa. Y ahora incluso si tengo suerte, ¿quién sabe si haré más de dos mil de daño? ¿Qué? ¿Él no tiene ninguna habilidad activa? ¿Incluso hay ese tipo de personas? Quizás él es solo un bronce. El escudo fue destruido porque estaba reducido a casi nada debido a todos esos ataques. Pero ¿cómo obtuvo la habilidad pasiva? Efecto de debilidad. Probablemente fue pura suerte. Todo el mundo cálmense. No es momento para quejarnos. Como todos saben, el efecto de debilidad es una habilidad muy rara. Así que solo concentrémonos en romper el escudo. Si es un golpe crítico, ¿puedo darte un buff para mejorar el ataque crítico? Sí. Sí, hermano. Puedo darte algo de fuerza adicional. Igual aquí. Yo también. ¡Maldición! Todos lo están ayudando. ¿Otra vez he ayudado a otra persona? Entonces, lo haremos de esa forma. Nos enfocaremos en ayudarlo. Aprovecho la oportunidad de romper el escudo. Entendido. ¿Eh? Blackie. White. ¡Vamos! ¿Vale? ¡Vamos a apoyarlo! Sella del destino. Liberación del límite de fuerza. ¡Fuerza de ángel! Activación de sobrecarga. Mi fuerza. Me está aumentando. Es mucho poder. Amigo, de la nada se volvió un buen dúo estos pies. Ahora mismo yo. Por supuesto. Romper el escudo en un solo golpe. ¡Felicidades! Él logró un golpe crítico ilimitado. ¡Ha sido desbloqueado! ¡Fantom! Descripción de habilidad. La habilidad activada. Phantom. Temporalmente va de nada con el poder de la sombra. Y se vuelve un fantasma en un segundo. Lo cual consume 35 puntos de energía. En el estado fantasma, el usuario es inmune a todos los ataques, bloqueos y a todos los efectos. Puede moverse libremente todo el terreno, pero no puede pasar a través de los obstáculos. Esta es una habilidad activa. ¿Quién lo diría después de lo que dijeron? Que yo obtendría una habilidad activa. Pero los cazadores tienen alrededor de 100 puntos de energía. No puedo usar esta habilidad tan seguido. 35 te consume, claro. No sé, ya cagaste con tres veces usarlo ya. Espera, ¿eh? ¿El escudo se está rompiendo? ¡Justo a tiempo! Otra vez, Phantom. ¿Esto es Phantom? ¿El escudo se ha roto? ¿Pero acaso él dijo que no tenía ninguna habilidad activa? Los fragmentos están atravesando mi cuerpo. Es que dijeron que podía pasar todo eso. La gravedad parece haber desaparecido. ¿Y puedo moverme libremente? Me atraviesan. Si ese es el caso. Mientras el buff aún siga activo. ¡Uf! Entonces lo haré yo mismo. ¡Mierda! Este tipo está tomando ventaja del buff. Y está comenzando a hacer todo el daño. ¿Pensabas que solo me quedaría ahí parado? Voy a apuntar a los puntos débiles del monstruo. ¿Eh? Ojo, entré a la piba. Incluso esta chica quiere hacerle algún daño. Ser una loca de mierda petarre buena, me gusta. Pero no me importa. Técnica de balanceo de espada. ¡Cañón de aniquilación! ¡Cañón de aniquilación! ¡Buen trabajo! Dos de los puntos débiles del monstruo fueron atacados simultáneamente. Ahora el escudo debe haber sido completamente destruido. ¡Todas las fuerzas de ataque! ¡A la carga! ¡Mátenlo! ¡No está bien! ¡El monstruo está enloqueciendo de nuevo! ¡Salven! ¡Salvenme! ¡Mierda! ¡Esta chica está en peligro! ¡Dale! ¡Lo vas a salvar! ¡Aquí se ve muy bien! ¡Forma de espada! ¡Activada! ¡Doble forma de cazador! ¡Qué clase de dios es él! ¡La velocidad del monstruo ha sido reducida! ¡Amigo, mira! ¡Una especie de arma de petrificación! ¡¿Cómo cuántas habilidades pasivas tiene él?! ¡¿Cómo cuántas?! Creo que quiso decir cuantas. No, pero buena la traducción. ¡La próxima vez! ¡Protégete a ti misma! ¡Espera un segundo! ¡Parece que ya no hay peligro! ¡Todas las fuerzas! ¡Escuchen mis órdenes! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Fuerzas! ¡Comiencen! ¡Lo cagan a palos al pobre monstruo! ¡Aviso! ¡Felicidades! ¡El monstruo Calvario ha sido derrotado! ¡Aviso! Misión de emergencia completada. ¡Calculando recompensas! ¡Aviso! ¡Cazador ZenRang! De acuerdo a los cálculos y a la selección de recompensa, los puntos de la asociación son... ¡164! De acuerdo a la autoridad correspondiente de la actual contribución, está abierta para ti. La sala de información de la Asociación de Cazadores. Artículos actualmente disponibles por adquirir. ¡Épico! ¡Avierta! ¡Torre del Cielo! ¡Experiencia diaria! ¡Número de retos que pueden ser desafiados por mes! ¡A la mierda! ¡Pero cuándo es el mal no importa! ¡Puntos de cazador actualmente pueden ser canjeados por el dinero real! ¡150 billones creo que es esto, ¿no? ¡Juan! ¡Ganamos! ¡Hurra! ¡Esto es genial! ¡La recompensa es la mitad de mis ingresos anuales! ¡Ey! ¡Es bastante lamentable! ¡Ey! ¡Hermano, espera! ¡Ay, hermano, no! ¿Qué? Estamos exhaustos por la pelea de ahora, así que... ¿Por qué no vamos si conseguimos algo de comer? ¿Qué piensan chicos? Aunque soy así, sigo teniendo mi deber como presidente, ¿no? La chica de allí, tu actuación fue muy buena. ¿Quieres unirte a mi gremio? Quizás, quizás no ¿Qué? Lamento molestarte Mi nombre es Suke No sabe que es el plota, ¿verdad? Mi nombre es Suke Estoy muy agradecida de que me salvaras Así que... ¿Qué? Acepta mi agradecimiento ¿Por qué? Ah, pensé que se estaba desbotonando No hay problema, mi nombre es Zen Rang Todo está bien ¿Zen? No, cagaron, cagaron, cagaron ¿Zen? ¿Zen Rang? El Zen Rang Cuya escuadra fue totalmente adiquilada Y el cual fue el único sobreviviente Y que también fue el único que desafió al gremio Juantu ¿Zen Rang? Ese nombre me suena muy familiar ¿No es él El único en los campos de entrenamiento? Zen Rang, aquí estás Te estaba buscando Eh, esta atmósfera ¿Fuiste reconocido por tus fans otra vez? PIX Cambia modo de ataque Ya estás, armó Modo Volver de la muerte Vamos Quítate tus lentes y gorra Uy, amigo ¿Estás loca? Detente Si te acercas más Recibirás una bala entre ceja y ceja ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver qué está pasando Deténganse Un paso más y disparo Bien, me las quitaré ¿Zen Rang? Así que realmente eres tú Mi hermano Su Yu-He Fue contigo ese calabozo Dime qué pasó allí Dime ¿Qué pasó exactamente? Su Yu-He Un hombre familiar Cierto Era el guerrero de rango rojo Él dijo que estaba buscando materiales para su hermana Creo que fue el primer en morir por el monstruo, ¿no? Así que esta es la hermana de Su Yu-He A esta distancia Si ya dispara Puede que no puede esquivarlo Incluso si uso Phantom Al no saber cuándo abrirá fuego Es un tanto peligroso Pero ¿Cómo puedo contestar su pregunta? No es mi culpa ¿Quién sabría que habría ese jefe escondido? De clase SS En una mazmorra de novatos Y a pesar de que todos murieran Yo también soy una víctima Y me vengué por ellos también No es mi culpa Pero ¿Debería decirle esto? A pesar de que puedo Pero Zen Rang ¿Realmente Eso es lo que pienso? Si no hubiese sido por mí Ellos hubiesen completado la mazmorra exitosamente Ido a casa Y vivido normalmente Tengo muchos arrepentimientos sobre ellos Es mi culpa Si lo pienso de esta manera ¿Cuál fue el significado de sus muertes? No Nunca seré capaz de perdonarme Si no tomo esta responsabilidad Pero es que no tienes la culpa Amigo ¿Qué hablas? Zook Lamento lo que sucedió en ese día En la mazmorra ¿Eh? Es una cruz que cargaré Bueno Zen Rang Devuélveme a mí No, no le dijo nada Lo va a tomar como que lo mató ¿No? ¡Devuélveme a mi hermano! ¡Ella disparó! ¡Eso! ¡Eso es imposible! ¡Lo cortó! ¡La bala se partió en dos! ¡Ojo! Acabamos de pelear hombro a hombro Él es un futuro recluta Así que si matas a Zen Rang Entonces tendrá que ser sobre mi cadáver Sí, que psicópata ¿Cómo te atreves a intentar matarlo? Para de ser tan egoísta Solo porque eres un arquitecta No importa qué Matar fuera de la arena Está prohibido Todos Y ojo ¿Qué pasó? Ese jeep Parece ser de la asociación de cazadores Es el equipo de respuestas a emergencias Finalmente enviaron gente aquí Y realmente la policía llega tarde, amigo Rápido Pásenme en megáfono Entendido, señor ¿Qué pasó? Algo debe haber pasado Iré y pediré ayuda Déjalos intervenir en el conflicto Esperen Ese chico tiene algo que decir Todos aquí Repito Todos aquí Por favor Retírense inmediatamente Retírense inmediatamente Debido a circunstancias imprevistas El monstruo Ya no es un monstruo ordinario En cualquier momento Un portal anormal aparecerá Ojo Comenzó todo En otras palabras El mar olvidado Acá está Se abrirá aquí mismo ¿Qué? Si solo es un portal el que va a aparecer ¿Qué tiene que ver conmigo? Hey Y yo que pensé que era algo importante Chis Bola de idiotas Váyanse a la mierda de aquí Si ese Si el portal se abre ¿Eso significa qué? Ojo Y hágame eso ¿Y esto? El rey del Egipto No sé, weón ¿Qué es lo que está haciendo ese monstruo? Mierda Está usando el resto de energía para Para forzar la apertura del portal Es demasiado tarde Una vez abierto Absorberá los objetos a su alrededor Bastante irónico Que lo que era de conocimiento común Hace 50 años Haya sido olvidado por el público Debido al sistema de monitoreo Y al proceso sistemático De estrategia de mazmorras Sin embargo Dado que se reduce a esto Vamos a terminar con esto Bueno Ojo Los está jalando todos Shabai Dame tu mano Ok O no Estamos a punto de ser absorbidos Director ¿Qué debemos hacer? Amigos Se lo está llevando a todos Esto es El mar del olvido Noticas Notificación Por favor espere Cargando copia Esto es El interior del portal No Él entra a otro lado ¿What? Todos están en Todos están en Egipto Menos él Notificación Carga completa Iniciando Hermano mayor Lo siento Usé todo mi poder Pero pude traerte aquí ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién está hablándome? Pensé que no necesitaría presentación ¿Quién eres? ¿Y qué es este lugar? Doris es Doris Soy tu guía Y tu AI especializada Y esto es La torre del cielo El cielo ¿La torre del cielo? ¿Dónde están los otros? ¿Los otros? Probablemente estén comenzando el viaje del mar del olvido Entonces ¿Por qué estoy aquí? Jejeje ¿Por qué eres especial? Eh, qué raro Normalmente una persona estaría feliz ahora mismo Lo siento Realmente no me importa Sí Doris sabe lo que quieres saber con respecto a la verdad sobre la muerte de tu madre Ojo ¿Cómo sabes eso? Doris la sabe Doris sabe todo sobre el hermano mayor Por ejemplo Tú estás haciendo entrenamiento especial por la aniquilación completa de tu escuadra Te apuntaron a un arma porque llevas el peso de la muerte de tus compañeros Los cuales no deberían ser guardadas por una sola persona Eso es cierto Eh, hermano mayor Parece muy calmado Pero al recordar a tus amigos morir delante de ti Ya sé lamentarte profundamente no es así a cualquiera, pendeja Así que has tratado de convertirte en el más fuerte Incluso en el momento en el que desafiaste al gremio Juan Tu Cállate Solo quiero saber por qué me trajiste aquí ¿Acaso no es obvio? Es porque eres un iluminado Más fuerte que otros cazadores Pero por los sentimientos de odio Rabia y remordimiento Incluso el tu de ahora Si fueras al mar del olvido Te convertirías en el próximo dios de la muerte Sería malo si no encuentras tu propio camino ¿A qué se refiere con el dios de la muerte? ¿Que va a morir? ¿O que se va a volver muy poderoso? Que va a matar a todo el mundo Ya que estamos aquí Debería iniciarlo por ti Torre del cielo Modo Evolución Me duele la cabeza ¿Zenrang? ¿Dónde está Zenrang? Disculpa, ¿ha visto a Zenrang? ¿Zenrang? ¿Es el tipo de cabello azul? Ahora que lo mencionas No lo he visto desde que llegamos aquí Espera Esta mujer Sigues con vida Ya tengo suficiente Ustedes dos Reúnanse El jefe de la primera ola Está a punto de comenzar ¿La primera ola? ¿Dónde está el jefe? Sí Confíen en mí Como saben Yo no soy un cazador Pero como miembro de la asociación de cazadores Tengo una corazonada con respecto a la situación del mar del olvido El jefe aparecerá pronto Así que le advierto que comiencen a prepararse Esto no es bueno Ya está comenzando La niebla amarilla Llenó el paso de los viajeros con bloques de arena amarilla Y los dioses del mar Y la arena aparecerán delante de los perdidos ¿Por qué? Están aquí Ojo, ¿qué apareció? ¿Quién es este? Ya, ya llegó El dios de la sabiduría Entre los dioses del antiguo Egipto El autor del libro de la muerte Quien pesa los corazones en una balanza Y juzga el bien y el mal Toph También conocido como ¿Y hacia dónde van? El guardián del mar del olvido Rachen apareció con el sol Y fue un día brillante en el mundo Rachen lloró Y sus lágrimas se convirtieron en los humanos Y los humanos que llevaban lágrimas En parte se derritieron en la oscuridad Arruinando el agua en el mundo Ahora el gran dios Toph El juez de la verdad y la justicia Ha venido para ejecutar su juicio ¿Qué mierda? ¿Qué es lo que está diciendo? La tormenta de arena se hace cada vez más fuerte Esto es realmente malo Misalun no se ha recuperado completamente desde el año anterior Cállense Mi situación tampoco es buena Reúnense Reúnense Está a punto de comenzar Jefe La tormenta de arena No se está poniendo buena ¿Aún vamos a continuar? Demonios Mira y aprende Iré primero Pero si solo les hice una pregunta No creo que tienes que atacarlo ¿Verdad? Y aquellos con corazones impuros No serán capaces de resistir al peso de aquel día Y ahora Ha comenzado tu juicio ¿Qué? Cambiamos de escena Aviso Felicidades Rey de las llamas Has sido asesinado Has completado exitosamente el noveno piso de la torre del cielo Genial Ha sido más fácil de lo que pensé Esta torre del cielo Está muy simple La dificultad aumenta a medida que escalas la torre Sumando a que Quien sabe cuántos pisos hay Pero Después de cada 10 pisos Habrá un jefe Pero una vez que mueres La torre calculará la recompensa La altura del piso Cuanto mejor es el piso Mejor serán las recompensas Parece que el piso 10 es el siguiente Me pregunto ¿Qué clase de jefe será? El primer jefe de la torre del cielo Defensor del alma escarlata Finalmente Alguien ha usado esta modalidad ¿Qué? ¿Este jefe realmente puede hablar el lenguaje humano? Es solo el décimo piso Y ya hay forma de vida inteligente Parece que no va a ser fácil Como pensé Esta maldita modalidad Me tiene capturado aquí Ya he olvidado cuánto tiempo Ha pasado desde eso Finalmente Puedo luchar de nuevo Solo hay un puñado de gente Que puede abrir esta modalidad Eso si es que Aquellos quieren escalar los pisos Debes derrotarme Como lo han hecho los humanos Como los anteriores No te preocupes No me detendré aquí Este insignificante décimo piso No es mi meta Subestimas demasiado mi fuerza No me compares con un jefe promedio No hay nada diferente a ti Y a otros jefes normales Que no ser capaz de hablar Apúrate No tengo tiempo que perder contigo Humano arrogante Si tú lo dices Entonces Permanecerás aquí Usar Usar habilidad Phantom Solo esto Incluso si puedes Atrapar mi sombra Pensé que eras más fuerte Que esto Jódete Habilidad de invisibilidad Humano astuto No cantes victoria tan pronto Este es solo el comienzo Ojo Esta es la espada de aquí Si no estoy equivocado Es el elemento fuego e ira Un jefe de clase de mente Ojo Me gusta este dibujo Gremio del trébol Noticias recientes Debido a una ola normal La ubicación de la mazmorra subterránea De la ciudad H El mar del olvido Ya ha abierto Siguiente Vamos a escuchar Lo que la gente tenga que decir Pero debido a repetidas apariciones Las áreas circundantes Han sido absorbidas Incluyendo un grupo de cazadores Ojo Presidente Acabo de obtener Los archivos enviados De la asociación Xiaobai ha sido absorbida Por el portal del mar del olvido Presidente ¿Qué hacemos? Xiaobai ha sido absorbida Por el portal Pero con su poder No debería haber algún problema Pero La asociación No debe dejarla sola Sumando a esto Es una gran oportunidad Para aumentar la fama Del gremio trébol Ve Y haz los preparativos Reúna todas las fuerzas Y partiremos mañana Por la mañana ¿Entendido? Jefe Jefe ¿Qué es lo que pienso? Suque La fuerza de esta mujer Es bastante buena Desde que somos Del primer gremio De la ciudad H El mar del olvido Es como un pedazo De pastel Ve a buscar A nuestros hermanos No olvides La declaración Del gremio Del mapa real Fuerte y grande Haz todo lo necesario Para expandirte Si esto es todo Lo que tienes Entonces No tienes derecho A estar aquí O le cuesta Como pensé Este es el primer jefe Y su poder es formidable Phantom Está a punto de acabarse Ahora que tu insignificante habilidad Ha terminado ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué no te rindes? Qué decepción Más aula demoníaca que tú Pero ¿Cómo te encerraste aquí? A pesar de que mis recuerdos Son borrosos Recuerdo que Debí pelear Con todos los humanos Que llegaron aquí Hasta que reinicié Y reinicié ¿Reinicié? Parece que no puedo encontrar Nada de ti Pierdo mi tiempo Déjame comenzar Y matarte Bastardo Pretencioso Te destrozaré Ahí tiró algo Esta es mi daga secreta Vengativa Mira de cerca Ya no esquivaré ¿No quieres pelear? Entonces Te dejaré experimentar Lo que es una batalla Para presionarte Habilidad de sanación Estoy muy sorprendido Por tu profesión Pero tú En serio Subestimaste mi fuerza Entonces Muere Oh ¿En serio? Pensé que era suficiente ¿Ok? ¡No! Lo rompió Si no estoy mal Rompí tu arma Entonces No eres nada Entonces Seré capaz De matarte Lentamente ¿Fue capaz De romper Mi arma? No puedo Darle una oportunidad ¡Ay! ¡Qué lindo! Un cazador Principiante Tan fuerte Creo que Solo los de arriba Pueden enfrentarlo Dije que eres débil Simplemente Estaba probando Tu fuerza Antes ¡Vamos a acabar! ¡Uy! Esa pija Desperdiciar tiempo Debe ser tu mejor habilidad Como no Que hijo de puta Que hijo de puta ¿Cómo vas a decir eso? Eres fuerte Tu objetivo No es parar aquí Perdí Pero me pregunto ¿Por qué siento Gratitud por ti? He encontrado Un olor familiar Viniendo de ti Mi armadura Y mi arma Me dijeron Que yo solo Era un arma De batalla Si eso es lo que Tienes que decir Entonces debería partir Al siguiente piso Quizás el destino Nos reencuentre De nuevo Veo a alguien Pero es tan borroso Alguien fuerte Y que trabaja duro Como tú Incluso sus ojos Son los mismos Un sentido del deber ¿Está hablando de él? Él también cruzó Por esto Él no es un demonio Es más como un humano Claro Él también cruzó Por esta puerta ¿Qué es exactamente Esta torre Tan misteriosa? Completado El alma de guerrero Escarlata Por ser la primera vez Obtendrás Un objeto especial Restos de espada De sangre Fusible Después de que La copia Este completa Será la creación Asociación de cazadores 8pm ¿Ey escuchaste? Hoy la redada Fue donde el portal Del mar del olvido Se abrió Sí, siento que es extraño Son casi las 9 en punto Gremio del dragón de fuego Vicepresidente Sung Wu El mar del olvido ¡Ataquen! ¡Todas las fuerzas ataquen! ¡Presidente! ¡No podemos! Ese tipo no puede lograrlo Y todos los hechizos Tampoco pueden hacerlo Esta es Esta es su habilidad Bendición de la arena Parece que estamos En el periodo De maldiciones ¿Periodo de maldiciones? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ha iniciado! ¡Ah! ¡Mi cabeza! Es el comienzo De la convicción La convicción Del horizonte Así que fue así Él usa un muro de viento Para defenderse Solo para preparar El hechizo mágico gigante ¡Mi cabeza! Pero ¿Por qué solo algunas personas Están siendo afectadas? Porque es un hechizo Dez Porque es un hechizo Del tipo selección En la mitología Del antiguo Egipto Tof El dios de la sabiduría Y esta magia Es una de las llamadas Tres misterios Escala de condena Este mecanismo Consiste En imponer Aleatoriamente Una maldición A la mitad De todos los jugadores Presentes Provocando Que gradualmente Perdieran la vida Y luego expanden Gradualmente La maldición A todos ellos Hasta que todos Los jugadores mueren Y todos los ataques Fallen Pero hay una forma De romper la maldición Y es usando Hechizos de curación Si el poder Del hechizo Es mayor que La maldición Los cazadores Serán declarados Inocentes Lo cual romperá La maldición Entonces tenés que usar Un hechizo de curación Las chicas Ya vais a usar curación Pero no sé si es tan buena Curación ¿Puede nuestro curador Romper la maldición? Esto es demasiado difícil Solo terminamos La excursión Por la ciudad Destruida por el monstruo Lo cual consumió Demasiado maná ¿Cómo lo sacaría? Es que sí weón Entonces tenemos Que intentar hacer El segundo problema El amparo Del mar De la arena ¿El amparo Del mar De arena? ¿Es aquel Muro de viento? Eso es correcto La forma de romper El muro de viento Es combatiendo Poder divino Con poder divino Dejando que los cazadores Más poderosos Carguen contra el muro De viento Y apunten a Tof Si Tof recibe Todo el daño El muro de arena Será destruido Y entonces Usen esa oportunidad Para matarlo Antes de que Él alcance la maldición Pero ahí es donde Entra el tercer problema La verdadera ilusión Lo que significa Acá está El poder ser problema Señor Lee Señor Lee ¿Qué pasa? La maldición Si esto sigue así Vamos a morir aquí Morir en una mazmorra Significa morir En la vida real No podemos seguir así La distancia De la maldición También Se ha ampliado En serio Vamos a morir aquí Debo llevar a cada uno De ustedes de vuelta Este molesto Muro de viento Mierda No conocen Sus límites Despreciables ¿Qué es esto? Rompió algo ahí El carro No Entra con el carro Amigo ¿Qué onda? Este 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 coche Se estrelló Contra la pared Del viento Esta es nuestra Última esperanza Para Para nuestros miembros Matar Técnica avanzada De espada demoníaca Ojo Ojo Sin su muro de viento El daño físico La afecta Terminemos todo Ahora mismo Técnica avanzada De espada demoníaca Rompió la defensa Del jefe Y lo mató Al mismo tiempo Poderoso El muro de viento Ha desaparecido Ojo El tipo Está roto ¿Qué? ¿No murió? Así que Esta es la verdadera ilusión No Que hijo de puta En esta rota Mortal Solo esperas Desaparece Ojo ¿Qué es esto? Magia de atributo oscuro ¿Es esto todavía El mar del olvido? Nosotros lo damos Por terminado No Me van a matar a Dark Amigo Me cae bien el zorro El lobo ¿La habilidad puede ser interpretada? Entiendo No es de extrañar A pesar de que lo cortó Pero el lobo convocado Por Little Way Little Way Es este Shao Bai ¿No? Pero el lobo convocado Por Shao Bai Interpretó el hechizo Entonces La debilidad De la verdadera ilusión Es El bastón mágico Little Way Deja que tu bestia convocada Evite que el jefe Obtenga el bastón Esta es su debilidad Sin el bastón La verdadera ilusión Será rota He entendido Little Black Little Black amigo Era Darky amigo Darky Apuérate y lanza Ese bastón mágico Hacia aquí Ojo ¿Eh? No Lo vio todo No Eren Eren besando La mala historia Entiendo Ahora entiendo Completamente Cómo destruir Al jefe Almas perdidas Escuchen Las grandes palabras De Toth Aparezcan Del mar De la muerte No Little Way ¿Qué estás haciendo? Magia negra Extradición del inframundo Después de que el hechizo Se ha lanzado Cosecha la vida De todos los malditos Causando un juicio mortal A la audiencia Y los afectados Activarán el efecto De muerte inmediata Ok Está recitando un hechizo Supongo Guardián Toth ¿Este es tu último truco? Little Way Regresa El último ataque Del jefe Está por venir Toth También conocido Como El dios blasfemo También La ilusión ¿Ah? Mazmorra de pasadilla El mar del olvido Ha actualizado un nivel Al parecer No era el dios De la muerte En sí No era un dios Blasfemo No El dios De la sabiduría Y la justicia O algo así Bendicho ¿No? Pero al parecer Ocultaba algo más Creo que eso fue Su debilidad ¿No? Notificación Felicidades El primer jefe De el mar del olvido Ha sido derrotado El primer jefe Sufrió un montón Amigo Notificación Felicidades Ha recibido El bastón de Toth Notificación El bastón de Toth Invocación Estamina Más 25 MP Más 400 Habilidad Más 75 Efecto El costo de maná De todas las habilidades De invocación Serán reducidos A un 30% También Cierta posibilidad De lanzamiento mejorado Lanzamiento mejorado 50% más de poder En los hechizos Bueno gente Lo vamos a dejar ahí Llegamos al capítulo 31 Nos falta poco Para ponernos al día Así que vamos a dejarlo ahí Unos buenos capítulos Le hemos leído Antes de irme Quiero recordarte Que estoy en directo En Twitch Todos los días Leyendo manguas Y viendo anime A partir de las 7pm Horario Perú México Así que pásate Sé que no te vas a arrepentir